¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura. Estoy aquí preparadito para capturar a los legendarios. Ya tengo todas las estacas, creo que os lo dije en el vídeo anterior cuando fui a por Miraidam. Si hay un sonido proveniente, distante. ¿Quieres tocar el santuario? Sí. Ya hice todas las estacas, podéis encontrar en la web de Vandal, por ejemplo, que es la que utilice yo. Bueno, en Google están todas las estacas donde están y la ubicación y demás. Así que, vamos a por esto. Un pececito. ¿No sale? ¿Qué nivel? ¿Qué nivelito? Alarido. Nivel 60. Vamos a hacerle bostezo. Tenía que haber lanzado una velozbol. ¿Funcionará ahora una velozbol? ¿Una velozbol? Ni se me ha ocurrido, tío. Uno. Y se escapa. Vale, nada. Nivel 60. Le voy a hacer tipo fuego porque al final no quiero matarlo. No sé si he guardado antes. Uf, diada. Por si lo mato. Un poquito. A ver, a ver, a ver. Lanzar llamas. Vale, le quito poquito. Otro poquito. Y voy a lanzarle ya a Ultras. Lanzarle ya a Ultras hasta la arcada. Vamos allá. Dormido. Naranjita. No creo que se atrape. No. Ish. Se ha despertado ya. Así que otro le mato. ¿Qué será? ¿Un fuego o qué? Bostezo. Pantoneo. Me sigue subiendo el ataque, así que no me interesa tocarle para nada. Está confuso. Usado Bostezo. Vale. ¿Debería sacar otro Pokémon? ¿O qué? Ultrabola. No. No quiere, ¿eh? Caramidad. Uf, como quita. Se duerme, ¿eh? Voy a sacar otro Pokémon. Como en mi output. Uf, es que ¿qué le hago? Que le quite poco. Es que tengo miedo, tío. Es que si no se gira ni una vez. Dormido. Uno. Dos. Y se sabe. A ver, tengo turno Balls. También. Turno Ball. Nivel Ball. Amigo. Rápido. Acopio. Veloz. Turno. Turno Ball. En el siguiente igual le hago otro Bostezo. Antes de que me lo mate. Buah. Ni de broma, ¿eh? Se ha despertado. Caramidad. Me lo mata. Ah, qué rabia. Ah, no. No me lo mata. Qué raro, ¿no? No me lo mata. Ya no estoy confuso. Bostezo. Turno Ball. Uno. No, tío. Qué pesado. A uno de vida. Para no darte pena. Manda huevos. Vamos allá. Turno Ball. Buah, es que ni gira, tío. Vamos a tirarle Ultras. Que al menos giraba. Con Ultras, tío. Tío, no me lo puedo creer. Le saco ya a Paumont. Vamos a sacarle a Paumont. Buf. Y quitará menos atizar o chispa. Yo creo que atizar, ¿no? Porque no se es... Staff. Se ha despertado. Qué mala suerte. Bote. 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 Vale. Le quita menos chispa, ¿eh? Puede llegar a paralizar. Pero es Staff. Y soy más rápido. Qué mala suerte, tío. Me lo va a matar de una. No. Chispa. No, tío. Debilitado. Pues nada. ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Se ha quedado sellado en el santuario de nuevo. Ah, que podemos... Podemos... Curar rápido. Vale. Y... Paumont también lo curo. Soy más rápido. Vamos a probar a ver... No. ¿Qué tal con Paumont? Pero de esta primera... Voy a... Durante un tiempo. Pues nada. Me salgo. Cerramos. Y volvemos a abrir. No... No hay más. Vale. Eso... Es normal. Vale. Vale. No hay ningún inconveniente. Vale. Cursamos. ¿Y dónde guardé por última vez? Duruturum. Salve. Un salve. ¿Cómo? Eu... Debe. Dio. Speed. ¿Cómo? You... Oh, you... ¿Ceo? ¡Gracias! 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 He evitado el ataque, que perro, debe ser el más rápido, efectivamente, Botel no me hace una mierda, está confuso, bostezo, uff, vale, voy a hacer otro bozarrón, me ha subido el ataque, uff, y otra vez, igual le mato de una, igual le mato de una, no? Una llamarada, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, perfecto, tienes que capturarte ahora, rojitos, a menos de un PS2, a nada tío, no, vamos allá, vamos allá, vamos allá, está despertado, vamos a hacer bostezo, lo estoy viendo así, venga. Ahora, ultra bola, no, casi tío, no me lo puedo creer, y él se tiene que dormir, si no caso, claro, estamos en una cueva, si no caso, bol, caso, bol, también puede ser buena opción, está dormido y se sale de una, tío, cuando antes estuvo en las tres, esto es una fucking shit, vamos allá, ocaso, bol, con un ocaso, bol, vamos, ocaso, bol, espectacular, vale, siniestro fuego, en este juego son todos siniestros, tío, vale, capturado, vamos a guardar antes de nada, y vamos a guardar el siguiente santuario, vale, vamos a guardar el siguiente santuario, vamos a guardar otro más, el siguiente está, a ver, a ver, estaba aquí yo creo, marcar como destino, vamos aquí, bueno, debo ir a un centro pokémon, vamos a curar, perdonad, pero vamos a curar primero, así no me gasto yo de mis cosas, mira, este centro pokémon no ha ido, que desgraciado soy, vamos aquí, 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 directamente, para acá, bienvenido, descansar, vale, dame unos segundos, toma todos los segundos que quieras, amiga, turutum, vale, vamos a darle, hola, tal, me falta uno, vale, vamos por aquí, en la pokémontura, la verdad es que puedo volar directamente, así tardo menos, ¿no? voy a ir por aquí, vamos a volar aquí, a la torre de vigilancia, y esa zona no le he recorrido nada, voy a ir por primera vez, y va, iba a subir, pero paso es raro que nadie ha cogido esto, si yo tengo algo hasta aquí esto de aquí ya me extraña menos, pero vale, otra vez eh, he visto solo una, tío, no sé cuántas me quedan, eh dos hiper poción mira no quiero enfrentarme, me voy a enfrentar a ese NPC un segundito voy a hacer solo una foto con los drippy hidro cloac vamos allá uff qué nivel 53 le mataré de una, supongo que no avalancha evitamos el ataque un crítico sería brutal, eh trampa rocas vale y vuelo a sombra perfecto vale antiparalizador antiparalizador menta una mentita super poción aquí no entiendo, tío, a veces los objetos son un poco raros pero bueno no quiero este objeto así que lagazo sonámbulo algún objeto aquí no fuera vamos a ver qué Pokémon es tiraparalizador no me interesa para menos raro voy a enfrentarme a este a ver qué Pokémon me saca estudiante Eva pero esta de Eva tiene poco, me parece a mí chance 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 ¿cuántos Pokémon tienes? uno eh lanzallamas y otro lanzallamas o curación no, tío, no empecemos con curaciones macho lanzallamas y ahora le quito menos de la mitad tío, vete a la mierda bostezo no tiene efecto que los tiene en el máximo voy a hacerle otro lanzallamas vete a la mierda macho a gastarme los lanzallamas no te despiertes y hagas opulación porque me enfado ya vamos a tener chance perfecto debilitado vale ha perdido ¿será ahí arriba o qué? a ver si se ve ahí abajo aquí abajo aquí abajo un objeto no vaya tan mal vamos a guardar que no nos pase como en el otro vamos a ver voy con este le hago bostezos se ha de un sonido distante proveniente del interior del santuario ¿quieres tocar el santuario? sí a ver ¿quién sale? ¿pero qué tipo de Pokémon es este? ¿acero siniestro o qué? caldero de Buckley yo es que alucino vale voy a probar una veloz bola por si suena la flauta no no suena la flauta pataleta vale pataleta es tipo tierra pero no quiere decir que sea tipo tierra no lo sé vale calamidad es de tan siniestro entonces también siniestro es roca o qué eh siniestro es roca vamos a hacerle un lanzallamas igual no sé a cero le hago bozarrón me la juego y le hago un bozarrón está dormido puedo cambiar de Pokémon para sacarle poco dormido como un tronco atizar ha evitado el ataque no me puedo creer atizar no le afecta me cago en amar dispa no afecta su madre se ha despertado me lo matará nunca la mira no a ver si más rápido onda trueno no le afecta que burro soy vale atizar y dormido no pude haber hecho vamos a hacer otro atizar qué pena que no le dejes rojitos tío me lo mata ahora qué rabia macho tengo que sacar otra vez a este y hacerle un bostezo bostezo soy más rápido sí me lo va a matar pero bueno vale que cualquier ataque me mata yo creo de mis otros Pokémon porque incluso este voy a sacar a a este y voy a empezar a lanzar bols voy a probar un acaso como la otra vez no funcionó no estamos en cueva ahora mismo nada ni se gira se duerme turno ball ni se gira a por ultras 1 2 3 vamos tinglu atrapado perfecto pues vamos a ir a por el tercer legendario no he tardado mucho en este no me ha tocado reiniciar vale 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 vamos es esto aquí mira donde la de la incursión voy a ponerlo margar destino y vamos a volar yo creo que llegamos antes aquí llegamos antes yo creo que desde ese punto vamos a curar vale vamos para aquí como ahora podemos escalar pues bueno huevo ah pues estuve al lado de la de la puerta creo supongo que es mierda por abajo ¿no? creo que será por abajo si no subo después joe macho estaba todo plagado de flabebes tú ponte las botas mátame a todos estos voy macho y me choco oción máxima mira me viene bien esa mira hay un hunter refuerzo un axel rocraf tío lo quiero contigo lo quiero contigo vamos fomantis por la cara un fomantis pues toma una llamarada estará hacia abajo el este a ver tiene pinta de que es abajo aquí perfecto vamos a guardar un sonido quieres tocar vamos a tocar chuchuchun chien pao clink clink clon 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 vamos allá este está muy guapo mmm un tigre de dientes de sable parece tipo hielo vamos a hacer la prueba de las veloz bolas con eternatus en su momento me me fue me vino bien no ni una calamidad que pesados con la calamidad todos me bajan aquí uff que ataque especial tiene este pokemon no le aguanto otro no seré espada santa no me afecta buah menos mal tiene pinta de hielo tío bozarrón calamidad me lo mata no no me lo mata calamidad que quita la mitad de la vida uff que buen bozarrón pero muy justito ultra ball uno dos tres ahhh me rabia macho voy a darle nada nada es que no me atrevo a hacerle otra cosa no me atrevo a hacerle otra cousinha está dormido como un droco es que un bozarrón me ha quitado mucho tío voy a hacerle un chispa yo creo que se va a despertar pero bueno se ha despertado que mala suerte seré más rápido me la juego un chispa no lo mato vale vamos a salir y lo vuelvemos a intentar vamos a ver vale bozarrón igual es jugármela bozarrón igual es jugármela pero bueno puedo probar un pola sombra clink 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 vamos a hacer lo mismo una veloz bola por lo que puedo pasar una veloz bola por lo que pueda pasar a ver si gira al menos tío golpe bajo pero ha fallado voy a hacerle bola sombra a ver que pasa lo mismo baja la defensa especial bostezo vamos a hacerle una ultra una ultra bola y se acaba cuando se duerma golpe bajo ha fallado y se duerme ahora es momento de Pokémon Paumot y que le hago chispa o atizar yo creo que atizar tío es que chispa es menos potente pero a la vez es esta a favor esto ni de broma voy a atizar venga no le mates no le mates Paumot tío vale en rojitos ultra ball y es de noche podría usar ocasos se ha despertado calamidad espada santa intento un onda trueno me lo mata intentamos dormirle bostezo espada santa no me afecta bostezo no acaso están rojitos tío vamos a probar un acaso uno no pero ya ha girado eh vamos con una ultra la ultra vamos tío ni giras estás en rojo y dormido la ultra vamos 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 allá leche no cancelar no quiero añadirlo aunque este me mola eh vale 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 y vamos a la última localización vamos a guardar por lo que pueda pasar que aparte es el santuario que ya hemos visto que nos hemos encontrado con esa puerta así que eh tuturuturu el el santuario está aquí con estas ruinas vamos a ir aquí curamos y vamos aquí a ver a ver a ver a ver a ver oye y donde salen gocitas tío me falta gocita de los que puedo capturar tío hay si no he puesto el marcaje está exactamente aquí abajo allí la veis la veis al fondo atravesamos árboles y todo otra incursión es esta a ver quién es no me interesa me interesa una incursión de lo que me falta mira ahora ya puedo coger estas cosas una copia bol hola vaya lagazo a ver salta no me lo puedo creer macho azulril ¿quién es? uff coger esta monedita estas tres moneditas para ser exactos aquí salían un par una y había otro por aquí creo recordar pero bueno no he debido de salir y listo vale eso ya otro día super poti ya ves tú una super poti ahora está bien que me viene esta es la primera que vimos en su momento y abrimos el santuario y vamos a por Wuqian que tengo aquí la chulecilla de Wuqian clink clink clong y allá vamos el arbolito este el gusano mira que es feo tío y mira los ojos donde están este lanzallamas ni de broma tablilla de me dejan loco conseguiré una veloz bola con una veloz bola ni de broma calamidad evitado vale vamos a hacerle bostezo ya vale bozarrón vale le quita poco latigazo no es muy eficaz lagun bola sombra es que bozarrón le va a dejar en naranjas bola sombra tengo miedo porque se estafa a favor vale no uff un bozarrón lo mato ¿no? lo mato fucking shit vamos a darle y volvemos a entrar ay que rabia tío que rabia pero bueno cosas que pasan cosas que pasan en este mundo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle aquí a guardar que solo sea me la juego un lanzallamas yo creo que me mato de una yo creo que tres bolas sombras no le mata que se queda a nadita vamos a verlo que le dirje claramente voy a intentar una veloz bola por si suena flauta nadie sabe ¿no? ah que pena vale bola sombra uff pues igual me viene hasta bien que te haga gigadrenados y se cure vamos a hacerle un bozarrón y ahora si bola sombra un poco sucio perro bola sombra y se hace otro gigadrenado fuego sucio ¿me lo matas? uff bostezo antes de que me lo mate latigazo ¿me lo mata? sí ay que rabia bueno se ha quedado debilitado lo suficiente creo que es suficiente un chispa le deja en rojitos o le mata vamos a probar en rojitos le paralizas ya le paralizas ya es la bomba fuego sucio me lo mata vale vente ya con papá vamos allá y ni se gira paralizado en rojo uff a ver a ver a ver uno y se va la has paralizado tío gigadrenado se sube buf 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 este doble patada igual no le hace mucho si se vuelve si se vuelve a curar es que ahora sí que no gira está en naranja tío pues giró dos veces está paralizado giró dos veces en este caso uno dos tres vamos capturados los cuatro legendarios perfecto 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 vale 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 registrado no quiero ponerlo en mote no quiero tal perfecto vale que pokémon no es ah la evolución de de esto vamos a guardar y nada chicos espero que el vídeo os haya ayudado que os haya servido os haya entretenido y nada no habéis llegado hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falle no me falle